Música Han pasado muchos días, desde que tú te marchaste Y aún sigues viviendo en mí, con más fuerza ya ves Fue tan grande la pasión, la que tú en mí despertaste Que te puedo yo jurar, que nunca voy a olvidarte Música Nunca te voy a olvidar, nunca Siempre te recordaré, mi amor Si un día quieres regresar, algo sin pensar Que yo te esperaré, por siempre Espero que no me olvides, que yo no te olvidaré Porque tú has sido y serás, la mujer que soñé Música Música Nunca te voy a olvidar, nunca Música Siempre te recordaré, mi amor Música Si un día quieres regresar, algo sin pensar Que yo te esperaré, que yo te esperaré Que yo te esperaré, por siempre Espero que no me olvides, que yo no te olvidaré Porque tú has sido y serás, la mujer que soñé Música 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 Música